... Le dice un cuerpo a esto que se desplaza. Nunca, nunca hubiera imaginado perderme dentro de mí misma. ¡Sí! ¡Sí! ¡Me enojaré conmigo misma por no acordarme de cosas! Yo antes decidía cuándo se apagaban mis risas y se callaban las luces. ¡Gracias! 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 ... 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